Bueno, y como les comentaba, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que el 24 de diciembre será día no laborable, compensable. Además, tanto este día como el 25, el 31 y el 1 de enero quedará prohibida, prohibida la circulación de vehículos privados. Veamos estas y otras decisiones del gobierno que fueron comunicadas en conferencia de prensa con el objetivo de impedir contagios masivos de la COVID-19. La pregunta es, ¿lo lograrán? Medidas de fin de año El gobierno anunció las decisiones tomadas con el objetivo de evitar contagios de la COVID-19 durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dio a conocer que tanto el 24 como el 31 de diciembre serán días no laborables, compensables. Hemos acordado que el día 24 de diciembre es un día no laborable, compensable. Ya el 31 de diciembre fue decretado con anterioridad como día no laborable, con las mismas características. En ese sentido, también informó que en estas fechas especiales se prohibirá el uso de vehículos privados en las calles. En esa medida, se restringirá la circulación del transporte privado los días 24 y 25 de diciembre, así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021. Bermúdez recalcó que se reforzará el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas para fiscalizar que la ciudadanía cumpla las medidas restrictivas en el marco del estado de emergencia. Venimos coordinando estrechamente con las instancias correspondientes el control de los aforos, especialmente con las municipalidades por la situación que todas y todos conocemos. Vamos a continuar garantizando la presencia de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas para la supervisión de las medidas. Además, señaló que el gobierno permanecerá en constante evaluación de la evolución de la pandemia, esto con el objetivo de tomar decisiones inmediatas que puedan frenar posibles contagios masivos. Reiterar que el Ministerio de Salud, con los otros componentes del sector salud, hace una vigilancia epidemiológica permanente de cómo avanza la enfermedad para identificar cualquier incremento que signifique una llamada de alerta para revertir o reevaluar alguna medida. El Ejecutivo recordó que es importante continuar respetando las medidas de protección, como el lavado de manos, el uso de mascarillas y distanciamiento social, incluso dentro de casa durante las reuniones por la Navidad, así como procurar permanecer en espacios abiertos. Bueno, para analizar este tema ya estamos conectados con el abogado laboralista César Puntriano. Doctor Puntriano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quería empezar preguntándole sobre el 24 de diciembre, la víspera de la Navidad, va a caer jueves, es un día particular, pudo haber sido un día laborable, pero ¿qué significa que sea un día no laborable compensable? Gracias, Omar. Eso significa que las horas que se dejen de laborar este día 24 de diciembre tienen que ser devueltas, tienen que ser recuperadas por los trabajadores. Debemos notar, Omar, que esta es una regla que se aplica en principio para el sector público. La norma señala que los titulares de las entidades públicas deben disponer que dentro de los 10 días posteriores se establezcan ya las medidas para recuperar estas horas o este día no laborado. A diferencia, Omar, en el caso del sector privado, donde el acogimiento es voluntario. A ver, ese es un primer punto. Para el sector privado no tienen por qué acatar si no lo desearan este día no laborable, por más que así lo haya anunciado la presidenta del Consejo de Ministros. Efectivamente, efectivamente. Que es un tratamiento similar al que ya se ha fijado el año pasado para el día 31 de diciembre. Es decir, como bien señala, en el caso del sector privado, el acogimiento a este día no laborable es opcional. Por más que, como tú dices, también se haya dicho, se haya recomendado. Es absolutamente opcional para los privados acogerse al día no laborable. Ahora, ¿qué pasaba? Porque yo recuerdo que en años anteriores, el 24, el 31, cuando caía un día particular, muchas oficinas, muchas empresas le decían, ¿saben qué? Bueno, muchachos, vamos a trabajar hasta el mediodía, recogen su canasta, se van a su casa. Y era una práctica común. ¿Con esta disposición eso se modifica? En realidad no. Porque, digamos, en el caso de muchas empresas privadas, como tú dices, que establecían que se trabajaban normalmente hasta las 12, ¿no? 12 y 30 el mediodía. Lo que se ha generado ahí es una costumbre, una costumbre laboral. Y las costumbres laborales se tienen que respetar. Entonces, pongámonos en dos escenarios, Omar. Imagínate que la empresa decide no acogerse y trabajar normalmente el 24, pues deberá dejar que sus trabajadores se retiren al mediodía, por esa costumbre que tú comienzas. Y el otro escenario sería que la empresa se acoja al día no laboral, en cuyo caso esos trabajadores solo tendrían que devolver mediodía. Porque el otro mediodía, ya por costumbre, el empleador siempre se los ha venido dando como mediodía libre. Claro. Y ahora, ¿qué pasa? Porque además del día 24 no laborable, compensable, y ya lo mismo se había establecido para el día 31, jueves 31, el último día del año, se ha dado una disposición, que es que nadie puede usar su vehículo particular ni el día 24, ni el día 25, ni el 31, ni el primero. ¿Esto puede afectar, digamos, a algunas empresas? Porque claro, si yo tengo que ir a trabajar de todas maneras el día 24 e iba con mi vehículo particular, ahora no lo voy a poder hacer. ¿O sí puedo estar habilitado si tengo como excusa que voy a trabajar? Eso es un buen punto. Si nos damos cuenta, la norma tiene una lista de actividades, digamos, esenciales que en principio no deberían parar ese día y que seguramente no van a parar, como las actividades de telecomunicaciones, electricidad, agua, gas, combustible, alimentos, transporte. Esas actividades esenciales también han venido siendo consideradas como actividades que han podido parar cuando, como recordarás, estábamos de cuarentena. Sí, claro. Y se decía que los trabajadores de esas actividades que salían a laborar, pues podían hacerlo tramitando un pase en una página web que habilitó el gobierno peruano. Exacto. Entonces, la línea debería ser la misma, ¿no? Debería ser la misma. O sea, si el trabajador realiza alguna de estas actividades esenciales, pues podrá tramitar, digamos, su pase en este portal web del Ministerio del Interior. Ahora, ¿qué pasa? Porque están los otros, ¿no? Tomás, imagínate, una empresa privada que no se dedique a actividades esenciales, que no tenga a sus trabajadores laborando de manera remota y no presenciales y que decida no acogerse al día no laboral. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se van a movilizar esas personas? Pues yo creo que deberían también tener la posibilidad de obtener este pase vehicular e ir a sus trabajos. Porque no tendría, sería un contrasentido que si la norma no establece la obligatoriedad del día no laborable para el sector privado, es un contrasentido que no permitan que esas personas que van a trabajar, pues usen su vehículo, ¿no? Claro. Y andando a más aglomeración en el transporte. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo creo que en ese caso, así como las actividades esenciales, estas personas deberían tener un pase y eventualmente, como decía antes, ¿te acuerdas? El empleador darles una constancia, algún documento que diga, mira, hemos decidido no acogernos, presentamos al trabajador tal y darle las facilidades de circulación. Así debería caminar. Ahora, doctor Puntreano, hemos hablado del 24 y del 31, pero ¿qué pasa con el 25 y el primero? Porque hay muchas actividades, usted bien lo señala, que no pueden parar ni siquiera los feriados de fin de año. ¿Cuál es el tratamiento para el trabajador que tenga que ir esos días? Buena pregunta, Omar. Y antes de ese tratamiento quería decir algo. Yo, rapidito, que quienes trabajen el 24 no reciben un pago adicional, porque es un día no laborable. Tengámoslo en cuenta. Y ahí es la principal diferencia con el 25 y con el primero, que no son días no laborables, son feriados. Y si un trabajador labora el día feriado, le van a pagar el doble de lo que normalmente gana ese día. Imagínate un trabajador que al mes gane 1.500 soles. Ese señor al día gana 50 soles. Si trabaja el 25, va a ganar por ese día de trabajo 100 soles. Salvo que su empleador le dé otro día de descanso a cambio. Esa es la regla. Si trabajas el feriado, ganas el doble, salvo que tu empleador te dé un día de descanso pagado a cambio. Bueno, yo creo que ya había ocurrido un incremento al inicio de año de la remuneración básica o diaria agraria a 39 soles. Entonces, ahora estamos hablando pues de un incremento de más del 25 por ciento, que a mí particularmente me parece excesivo y preocupante, porque si bien el sector agrario tiene ya una gran informalidad, este incremento del básico no va a generar mayor formalidad. Y creo yo, Omar, que si nos vamos a la raíz del problema, como recordarás, los reclamos se referían a un clima o a un ambiente de trabajo, digamos, inseguro, gente que no le pagaban las horas extras, que no le pagaban los derechos laborales. Entonces, este cambio que ha habido, mira, la derogatoria de la norma ha perjudicado a los trabajadores, porque desde el día 7 de diciembre ganan un básico de 31 soles, ya no ganan 39. Y ahora que van a subir el básico, si es que se aprueba la norma, esto tampoco va a generar formalidad. Yo creo que no va a eliminar los reclamos. Lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una mayor inspección, tiene que haber una mayor fiscalización a estos intermediarios que irregularmente están poniendo mano de obra en las empresas agrarias y que no respetan los derechos laborales. La solución no es incrementar el costo. Y ahora en un contexto donde estamos con una economía tan complicada, me parece que no es la certeza. Ahora, yo creo que es un error. Una duda un poquito más técnica. Se está, digamos, haciendo el cómputo de estos 58 soles en base a una división no de 30 días, sino de 25 días. Esto cambia mucho la situación porque, claro, uno dice a estos trabajadores les pagan por día trabajado, no les pagan por todo el mes. Es decir, no les cuentan ni sábados ni domingos. ¿Cómo era la realidad anterior? Ahí hay cierta confusión, me parece. Mira, lo que ocurre es que efectivamente les pagaban por día trabajado, pero todo trabajador tiene derecho al descanso semanal. Es decir, el trabajador agrario laboraba toda la semana y también le pagaban un dominical. O sea, no es cierto que no le pagaran por el fin de semana. Trabajaba de lunes a sábado, seis días a la semana, el domingo descansaba, pero también era un día de descanso pagado a 39.19. Ahora va a ser un día de descanso pagado a más de 50 solos. Entonces, yo creo que, a ver, tú sabes, Omar, que este tipo de normas puede que sean observadas, pero que el Congreso tiene la posibilidad de aprobarlas por insistencia. Sí, sí, claro. Y eso es preocupante. Mira lo que ha pasado con el tema del retiro de la ONT. Bueno, vamos a ver, ¿no? Finalmente lo que uno espera es que este tipo de normas no terminen perjudicando más bien a los que queremos o a los que se quiere ayudar. Y lamentablemente en muchos otros casos hemos visto que eso es lo que pasa cuando no legislamos en base a la realidad. Muchas gracias, doctor Puntriano. César Puntriano, abogado laboralista. Muchas gracias. No vamos a una pausa. No se vayan. Venimos con más todavía aquí en Economía para Todos, justamente para hablar de los detalles de este nuevo marco legal que se ha establecido para el sector agroindustrial.